La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en sesión pública los 281 medios de impugnación de la elección presidencial en los que se solicitó la nulidad por supuestas irregularidades en el proceso o por la supuesta inelegibilidad del candidato vencedor. Los juicios resultaron improcedentes o infundados por lo que los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección presidencial no sufrieron modificaciones. Al resolver el juicio de inconformidad 1 de 2018, la Sala Superior determinó que no era procedente la demanda del partido relativa a los resultados de los cómputos distritales, pues el partido Encuentro Social debió haber impugnado de manera directa e individual los resultados de cada uno de los 300 cómputos distritales. Por otro lado, la resolución del juicio de inconformidad 2 de la Sala Superior determinó que la demanda relativa a los cómputos distritales fue extemporánea, ya que se presentó ante el Consejo General y no ante los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral.